En los videos anteriores definimos estas nuevas variables de movimiento rotacional y las definimos de la misma forma en las que definimos las variables para el movimiento lineal. Por ejemplo, este desplazamiento angular se definió de la misma forma que definimos el desplazamiento regular, esta es la posición angular a diferencia de la posición regular. De manera similar esta velocidad angular fue el desplazamiento angular por el tiempo, de la misma manera que la velocidad regular es igual al desplazamiento regular por el tiempo, y la aceleración angular es el cambio en la velocidad angular por el tiempo, igual que la aceleración regular es el cambio en la velocidad regular por el tiempo. Y debido a que estas definiciones son iguales, a excepción de que esta variable regular es reemplazada por su contraparte angular, todas las ecuaciones resultan de los principios de movimiento regular. Y esto se cumple para las ecuaciones de movimiento rotacional siempre y cuando reemplacemos la variable de movimiento lineal de esa ecuación con su equivalente rotacional. Y esto también funciona con las gráficas. Digamos que tenemos una gráfica de tiempo contra velocidad que se ve así, y como ya sabemos que la pendiente de la gráfica en esta gráfica de tiempo por velocidad es igual a la aceleración. En la gráfica de velocidad angular contra el tiempo, esta pendiente representa la aceleración angular, ya que la relación entre ω y α es la misma que la relación entre v y a. De la misma forma, el área bajo la curva en una gráfica de velocidad contra tiempo representa el desplazamiento, el área bajo la curva en una gráfica de ω contra t o una gráfica de velocidad angular contra tiempo, el área bajo la curva de esta gráfica también va a representar el desplazamiento angular. Y si recuerdan lo que vimos del movimiento en una dimensión, la forma en que dedujimos muchas de las fórmulas cinemáticas en una dimensión relacionando estas variables de movimiento lineal era encontrando áreas bajo una gráfica de velocidad contra tiempo. Podemos hacer lo mismo con las variables de movimiento rotacional, podemos encontrar la relación de esta área entre α y ω y obtendremos la fórmula de movimiento rotacional, pero ya las conocemos y como estas ya las tenemos definidas, de la misma manera que tenemos definidas las variables de movimiento lineal, obtendremos exactamente las mismas ecuaciones simplemente reemplazando la variable lineal con su respectiva variable de movimiento rotacional. Vamos a escribirlas. Primero vamos a escribir las fórmulas de movimiento lineal que, si recuerdan, lucen así. Aquí están, estas son las cuatro fórmulas cinemáticas que relacionan las variables de movimiento lineal entre sí, pero recuerden que estas fórmulas sólo funcionan si a, la aceleración, es constante. Si la aceleración es constante, entonces estas cuatro fórmulas de movimiento son una forma conveniente de relacionar todas estas variables de movimiento lineal. Y ahora, si queremos las fórmulas del movimiento rotacional, podrían hacer lo que hicimos aquí y deducir cada una de estas fórmulas usando las áreas bajo la curva, pero como ya conocemos las relaciones de todas estas variables de movimiento lineal y sabemos que tienen la misma relación que las de las variables de movimiento rotacional, puedo tener mis fórmulas de movimiento rotacional simplemente reemplazando cada una de estas variables lineales con su respectiva variable rotacional. Vamos a hacerlo. Aquí en lugar de tener la velocidad final, voy a tener a ω, la velocidad angular final. En lugar de tener la velocidad inicial, voy a tener la velocidad angular inicial, y en lugar de la aceleración, voy a tener la aceleración angular. Y el tiempo sigue siendo el tiempo, este no cambia, no existe nada como tiempo angular o tiempo lineal. Esta t es única y funciona igual en ambas ecuaciones. Y se pueden preguntar cuándo van a ser ciertas estas fórmulas de movimiento rotacional, pues cuando α sea constante, la aceleración angular, y podemos continuar así. En donde sea que tengamos x, que es la posición, vamos a reemplazarla por θ, que es la posición angular, así que vamos a reemplazar todas las x por θ. Reemplazamos todas nuestras aceleraciones por aceleraciones angulares, y finalmente reemplazamos todas nuestras v inicial y v final con ω inicial y ω final. Y estas son las fórmulas cinemáticas rotacionales. Sólo se cumplen si la aceleración angular es constante, y si es constante, estas fórmulas son una manera conveniente de relacionar todas las variables de movimiento rotacional entre sí. Y podemos resolver muchos problemas usando estas fórmulas de cinética rotacional, y las vamos a usar de la misma manera que usamos estas fórmulas del movimiento lineal. Identificamos las variables que conocemos, identificamos la variable que queremos encontrar, y elegimos aquella fórmula que nos permite despejar nuestra variable incógnita. Vamos a ver algunos ejemplos de problemas que podemos resolver usando estas fórmulas, ya que necesitamos cierta práctica para poder usar estas fórmulas con comodidad. Copio estas fórmulas que son las que vamos a usar, y vamos a usarlas para resolver algunos problemas de cinemática rotacional. Nos deshacemos de todo esto y vamos a resolver el primer problema. Este problema nos dice que tenemos una barra de 4 m de longitud, y es lo que he tenido aquí todo el tiempo, y pueden ver que puede rotar. Y comienza a rotar a 5 revoluciones con una aceleración angular constante de 30 radianes por segundo al cuadrado. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo le lleva hacer 5 revoluciones? ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos este problema? Primero tenemos que identificar todas las variables que conocemos, y aquí dice que rota a 5 revoluciones, esta es la cantidad de ángulo que ha recorrido, pero tiene unidades extrañas, está en revoluciones, y nosotros conocemos qué es Δθ, 5 revoluciones, pero queremos nuestra Δθ en radianes, porque vean que nuestra aceleración está dada en 30 radianes por segundo al cuadrado. Tenemos que asegurarnos de comparar manzanas con manzanas, por lo que no puedo tener revoluciones en Δθ y una aceleración en radianes. Tenemos que elegir una unidad, y la unidad que típicamente elegimos son los radianes. ¿Cuántos radianes habrá en 5 revoluciones? Una revolución es 2 pi radianes, porque un círculo completo es igual a 2 pi radianes, lo que significa que 5 revoluciones van a tener 5 por 2 por pi radianes, lo que nos da 10 pi radianes. Ya tenemos nuestro desplazamiento angular. ¿Qué otra cosa conocemos? Nos dicen que la aceleración angular es constante y es de 30 radianes por segundo al cuadrado. Esta es nuestra aceleración angular, es de 30 radianes por segundo al cuadrado. Podemos escribir los radianes o podemos omitirlos, a veces dejan esto vacío y sólo ponen 1 entre s al cuadrado, y es por eso que aquí no puse los radianes, aunque podemos escribirlos si queremos. ¿Y esta alfa será positiva o negativa? Bueno, este objeto se está acelerando, comenzó en reposo, por lo que quiere decir que aumentó su rapidez, por lo que la dirección del desplazamiento angular es la misma que la dirección de la aceleración angular, es decir, si algo está aumentando su rapidez nos tenemos que asegurar que su aceleración angular tenga el mismo signo que la velocidad angular y viceversa. Y ya que aquí tenemos 10 pi radianes positivos y el objeto aumenta su rapidez, pues vamos a tener una aceleración angular positiva. Si esta barra fuera más despacio, tendríamos que asegurarnos que esta alfa tenga el signo opuesto al de la velocidad angular, pero estas son sólo dos variables de movimiento rotacional, siempre necesitamos tres variables para poder encontrar la cuarta. ¿Y cuál es nuestra tercera variable cinemática rotacional? Pues es que nos dicen que el objeto comenzó en reposo, y este es el código que indica que la omega inicial es igual a 0, la velocidad angular inicial es 0, ya que está en reposo. Y esta es nuestra tercera variable conocida, y ahora sí, ya tenemos tres y podemos despejar la cuarta. Y lo que queremos conocer es el tiempo, cuánto tiempo le lleva hacer cinco revoluciones. Estas son las variables involucradas, y la forma en la que yo me doy cuenta cuál es la fórmula que debo usar es revisar cuáles son las variables que sí conozco, y aquella variable que no conozco, y ver cuál es la variable que no está involucrada, y es omega final. Aquí no está involucrada omega final, así que voy a usar la fórmula cinemática rotacional que no involucra a omega final. Ponemos esto por acá, y veo que la primera tiene a omega final, y esta no es la que quiero usar, ya que no la tengo involucrada. Veo la segunda fórmula, y también tiene esta omega final. Veo la tercera, y en esta no tengo la omega final, así que vamos a usar esta fórmula. La copiamos aquí, conocemos delta teta que es de 10 pi radianes, sabemos que omega inicial fue 0, por lo que todo esto va a ser igual a 0, 0 por t va a ser igual a 0, y nos queda 1 medio por la aceleración angular, que es de 30 radianes por segundo al cuadrado positivo, y aquí queremos conocer el tiempo, y no debemos olvidar que aquí el tiempo está al cuadrado. Despejamos t algebraicamente multiplicando ambos lados por 2, lo que nos da 20 pi, y luego lo dividimos entre 30, lo que nos va a dar 20 pi, que técnicamente son 20 pi radianes, dividido entre 30 radianes por segundo al cuadrado, y debemos encontrar la raíz cuadrada ya que tenemos tiempo al cuadrado, pero lo que nos preguntan es el tiempo, y si calculamos esto nos queda que el tiempo es igual a 1.45 segundos, y nuestras unidades se cancelan como deben hacerlo, radianes con radianes, estos segundos al cuadrado pasan al numerador, y el cuadrado se cancela con la raíz cuadrada, por lo que nos quedan segundos al final. Y la segunda parte del problema nos pregunta ¿cuál es la velocidad angular después de rotar 5 revoluciones? Hay dos formas en las que podemos resolver esto, ahorita encontramos el tiempo, es decir, conocemos todas las variables excepto la velocidad angular final, por lo que ahora puedo usar cualquiera de éstas, y para mí la primera es la más sencilla, no tenemos nada elevado al cuadrado ni alguna proporción involucrada, por lo que podemos decir que ω final va a ser igual a ω inicial, que es 0, más la aceleración angular que es de 30, y como conocemos el tiempo podemos decir que es de 1.45 segundos, lo que me da una velocidad angular final de 43.5 radianes por segundo. Esta es la rapidez con la que esto está rotando al momento de alcanzar las 5 revoluciones, este es un ejemplo. Ahora vamos a ver otro, vamos a llevarnos nuestras fórmulas cinemáticas rotacionales, quitamos todo esto y ahora tenemos que esta barra de 4 m de longitud inicia con una velocidad angular, ahora no está en reposo, inicia con una velocidad y desacelera con una desaceleración constante hasta detenerse, después de haber rotado 20 revoluciones. Y la primera pregunta es ¿qué tan rápido se mueve al inicio el borde de la barra en m por segundo? En otras palabras, este punto de la barra va a tener cierta velocidad hacia acá, y nosotros queremos conocer cuál es esta velocidad al inicio en m por segundo. Esto no es muy difícil, tenemos una fórmula que relaciona la rapidez con la rapidez angular. Tomamos la distancia del eje hasta el punto en donde queremos determinar la rapidez y lo multiplicamos por la velocidad angular, lo que nos va a dar la rapidez de ese punto. Tengan cuidado porque esta r siempre va del eje, y aquí tenemos el eje, a partir del eje la distancia hasta el punto en donde queremos medir la rapidez, que es de hecho la longitud de esta barra, por lo que será de 4 m. Y para encontrar la rapidez decimos que es igual a 4 m, ya que queremos conocer la rapidez de este punto que se encuentra a 4 m del eje, y lo multiplicamos por la velocidad angular, que al inicio era de 40 radianes por segundo. Y nos queda que la rapidez en este punto a 4 m del eje es de 160 m por segundo, lo que es bastante rápido, y este es el punto más rápido en toda esta barra. Si quisiéramos conocer la rapidez de la barra en el punto que está a la mitad, sería la mitad del del extremo, ya que nuestra r de acá sería de 2 m, medidos desde el eje hasta este punto. Y mientras más nos acerquemos al eje, más pequeña se volverá esta r, por lo que también la rapidez será menor, por lo que estos puntos de aquí de la barra no se van a mover muy rápido, debido a que su r va a ser muy pequeña. Todos estos puntos tienen la misma velocidad angular, es decir, todos rotan el mismo número de radianes por segundo, pero la distancia del círculo en el que viajan es diferente, por lo que su rapidez va a ser diferente. Y así respondemos la parte A, qué tan rápido se mueve al inicio el borde de la barra en metros por segundo, y fue de 160 m por segundo. Y la segunda parte nos pregunta cuál es la aceleración angular de la barra, y para esta vamos a tener que usar una fórmula de cinemática rotacional, ponemos estas aquí, y nuevamente tenemos que identificar qué es lo que sabemos, y sabemos que la velocidad angular inicial es de 40. En esta ocasión conocemos omega inicial, que es de 40 radianes por segundo. Esto gira a 20 revoluciones, que es delta-theta, pero nuevamente no podemos escribir directamente 20, ya que queremos esto en términos de radianes para poder usar las fórmulas cinemáticas rotacionales. Todo tiene que tener las mismas unidades, por lo que multiplicamos 20 revoluciones por 2π radianes por revolución, lo que nos da 40π radianes. ¿Y qué es la tercera cosa que debemos conocer? Recuerden que siempre debemos de conocer tres elementos para poder usar las fórmulas cinemáticas rotacionales, y el dato es que nos dicen que desacelera hasta detenerse, y como se detiene quiere decir que ω final es igual a 0, y queremos la aceleración angular, que es α, y es lo que queremos conocer. Y estas son las variables que queremos usar. Para conocer la fórmula que voy a usar tengo que darme cuenta cuál es la variable que no está involucrada aquí, y en este caso es el tiempo, no me están dando el tiempo ni tampoco me están preguntando el tiempo. Y ya que ésta no está involucrada, voy a buscar aquella fórmula que no tiene el tiempo en ella. No es la primera, no es la segunda, tampoco la tercera, es la cuarta. Vamos a usar esta fórmula, la ponemos aquí y sabemos que ω final es 0, sería 0 al cuadrado, pero 0 al cuadrado sigue siendo 0. Esto es igual a ω inicial al cuadrado, que es 40 radianes por segundo al cuadrado, más 2 por la aceleración angular, que es nuestra incógnita. Así que α la dejamos como variable, y Δθ sabemos que es 40π radianes, ya que eran 20 revoluciones. Y si despejamos algebraicamente α, movemos el 40 al otro lado, lo restamos por lo que nos queda menos 40 radianes por segundo al cuadrado, y esto lo dividimos entre este 2 por 40π radianes, lo que me da menos 6.37 radianes por segundo al cuadrado. ¿Por qué es negativo? Pues porque esto se fue desacelerando hasta detenerse, por lo que esta aceleración angular debe tener el signo opuesto al de nuestra velocidad angular. Nuestra velocidad angular inicial era positiva, por lo que la aceleración angular va a ser negativa. En resumen, estas son las fórmulas cinemáticas rotacionales que relacionan entre sí las variables de movimiento rotacional, y sólo se cumple si α, la aceleración angular, es constante. Y cuando es constante podemos identificar las tres variables que conocemos y aquella variable que desconocemos, y usamos la variable que no está involucrada para identificar cuál es la fórmula que vamos a usar, ya que usaremos la fórmula que no tiene la variable que no está involucrada, aquella variable que no nos fue dada, ni tampoco nos preguntan por ella.